Música 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 En unos minutitos Van a tener el socio de vivo Para que me sigan Y me puedan escuchar Música 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 Miren como van quedando las tortitas del día Van saliendo Un poquito de música Tortita Y vamos a ver si entrenamos Porque Música Música Que prolijidad Estos son tortitas Señores Frutilla Y caramelo Aprendan Música 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 Dura, dura, dura Te levantas con todo activo Bien dura